Hola, hola a todos. Qué gusto verlos. Levanten la mano los que vienen por primera vez. Wow, parece que hay bastantes. Sí, bienvenidos al negocio de Atomy. Sé que los que vienen a esta conferencia por primera vez, puede que hayan venido por su cuenta. Pero algunos vinieron porque alguien les insistió constantemente. Vinieron a escuchar como un favor, con la condición de no comprar nada, ya que es una compañía de mercadeo en red. Así que creo que hay personas que han venido con un corazón cerrado y sin la intención de hacer este negocio. No tienen de qué preocuparse, porque no dejamos que cualquiera haga este negocio. Claro, en términos de condiciones, no nos fijamos en su formación académica, en su edad, en su género, o en su situación económica. A pesar de que somos una compañía de productos cosméticos, no nos preocupamos por la apariencia de las personas. Si nos basáramos en apariencias, creo que solo dos personas pasarían. Sí, solo dos y nadie más cumpliría con esta condición. Estén seguros que esta compañía no se fija en su apariencia. Ahora, se les presentarán los productos de esta compañía y escucharán algunas explicaciones sobre los productos que tenemos. Después de escuchar esto, piensa, si hago este negocio para hacer dinero vendiendo los productos de Atomy, únicamente los compraría para ser un representante. Sin embargo, si no hago este negocio, no creo que necesite usar estos productos porque conozco un lugar donde puedo comprar productos similares y más accesibles. Entonces, no tiene ningún sentido comprar productos que son inferiores y más costosos que estos. Si piensas así, no deberías hacer este negocio. Incluso si decides hacer este negocio para hacer dinero, no serás exitoso porque nosotros, como seres humanos, tenemos una conciencia. Si tratas de vender productos que ni siquiera tú usas, será difícil contarle a los demás acerca de ellos. Aunque muchas personas dicen que hacer ventas es difícil, en realidad no debería ser así. Las personas solo dicen que hacer ventas es difícil porque están tratando de vender productos que ellos no usan, que no son buenos para recomendar o que simplemente son productos demasiado costosos. Ahora digamos que fuiste a cenar a un restaurante que era accesible, delicioso y limpio y después de ir a tal restaurante, le sugieres a las personas que te rodean que vayan. De forma natural, le cuentas a los demás sobre el restaurante a pesar de que no estás recibiendo ninguna compensación por volverte un vendedor para el restaurante. Si viste una película muy interesante, le dices a los demás que vayan y vean la película que fue interesante. Por eso, aunque no estás siendo compensado por el cine, esencialmente, estás actuando como un vendedor para ellos. Esto significa que si descubres algo que realmente valga la pena, el hecho de contarle a los demás y hacer ventas como tal se vuelve algo muy divertido y excitante. Entonces, si ustedes creen que se van a beneficiar solo usando los productos de Atomy, incluso si no están haciendo el negocio o tratando de ganar dinero con él, entonces descubrirán que contarle a los demás al respecto será divertido y excitante en vez de ser difícil. Bien, entonces, en Atomy, si son un miembro registrado, pueden obtener esta pasta dental a un muy bajo precio. ¿Eso es bueno o malo? Viene en tubos de 200 gramos y también contiene algo llamado propóleo. Se puede pensar en el propóleo como un antibiótico natural que puede volver tu boca como una habitación aséptica. En general, no puedes poner antibióticos sintéticos en tu boca como tal el propóleo que convierte una colmena en una habitación aséptica fue añadido a esta pasta dental. Si fueran a una farmacia a comprar pasta dental con propóleo, el costo sería en promedio de 10 a 20 dólares. Además, esta pasta dental contiene propóleo soluble en agua. Como el propóleo se almacena en cera de abejas y no se disuelve fácilmente en agua, esto quiere decir que tiene poco o ningún efecto en nuestro organismo. Así que se desarrolló un propóleo soluble en agua que se patentó y esa tecnología fue usada en este producto. La tapa es de tipo de un solo toque que no se encuentra a menudo en pastas dentales baratas y tiene un volumen de 200 gramos. Si esto costara menos que en la farmacia, ¿es costosa o accesible? Así es. Sí, ustedes pueden hacer un juicio en relación al valor. Entonces, en términos de calidad, simplemente tienen que usarla. Luego, pueden determinar si la van a seguir usando o no van a usarla. En Atomy, no hacemos muestras de cosméticos. Tienen que probarlos con el producto original. En general, ustedes pueden recibir muestras gratis, ¿verdad? A pesar que estas son consideradas muestras gratis, ¿quién tiene que cubrir el costo por fabricarlas? El presidente de la compañía de cosméticos no las fabrica con dinero propio. Todos los costos, de hecho, son asumidos por los consumidores que compran el producto. Así que, el precio de los productos cosméticos se eleva mucho. Entonces, como tal, Atomy no hace ninguna muestra. No lo hemos hecho en el pasado, no lo vamos a hacer ahora y no lo haremos nunca en el futuro. Así que, no pidan muestras. En cambio, deben ver lo bueno o malo que el producto es usando nuestros productos normales. Si no les gusta el producto, después de usarlo, entonces, retornen el producto usado dentro de los tres meses siguientes a la compra. A algunas personas les toma un año usarlo y a otras que retornan productos que han expirado discuten sobre la forma en que podían devolverlos. Esta política no fue hecha para que sea abusada por los consumidores. Si no les gusta el producto después de usarlo, solamente devuélvanlo. Bien, la noche anterior a la presentación de esta política no pude realmente dormir en absoluto. ¿Qué pasaría si la tasa de devolución fuera del 10%? La compañía tendría que cerrar porque caería en bancarrota. A las cuatro de la mañana tomé una decisión. Pensé, si una compañía tuviera tal tasa de devoluciones y a los consumidores no les gustara el producto, entonces la compañía no debería existir. Debería hundirme. Por eso, hice la presentación con el propósito de fallar. Sin embargo, la tasa de devoluciones de los cosméticos Atomy es solo un décimo del promedio en la industria. La tasa de devoluciones en general es de 3 a 5%, pero en Atomy es de 0.37%. De hecho, bajó a cerca de 0.24%. Como tal, la tasa de devolución de Atomy no es un décimo de la industria. Entonces, a pesar de que no suministramos muestras gratis para usar y la gente prueba nuestros productos directamente, la tasa de devolución que tenemos es prueba de que los consumidores están muy satisfechos con la calidad y el precio de nuestros productos. Eso es algo que hemos comprobado. Muy bien. Normalmente, ustedes, como consumidores, compran esto como un kit. Cada kit contiene 6 artículos y cuesta menos que muchos productos individuales. ¿Eso es costoso o accesible? ¡Accesible! Es accesible. Sí. Entonces, están llevando 6 productos en este kit por menos del precio de un producto. Este kit de 6 no contiene pequeñas muestras del producto, pero en cambio tiene 6 productos regulares de tamaño normal. Después de ver la loción de leche que es nuestra loción para la piel, una persona vino y me dijo, ¿Usted, como el presidente de Atomy, sabe algo acerca de cosméticos? Si la hace así de ese tamaño tan grande, ¿cómo la gente va a usarla toda? ¿Cómo puede lograr que la compren de nuevo y hacer negocios así? Entonces, yo no creo que usted sepa sobre el negocio de los cosméticos. De hecho, el presidente de una asociación de cuidados de la piel me dijo esto. En ese tiempo, esto solo tenía 120 mililitros, pero ahora ha sido incrementado 135 mililitros. Aunque la gente se preguntaba si podía hacer negocio con un producto de 120 mililitros, aumenté el volumen sin incrementar el precio. Yo creo que los productos cosméticos Atomy necesitan volverse productos para la gente normal. Si quieres que se vuelva el producto de las masas, tiene que ser de la mayor calidad y ser vendido al precio más bajo. Así que, no importaría si compras unos cuantos y los mantienes en casa. Hay demasiadas personas que piensan que necesitas usar productos cosméticos en pequeñas cantidades. Así es. Ese era el caso cuando los cosméticos eran hechos con químicos. Sin embargo, con productos cosméticos naturales es mejor usarlos en mayores cantidades. Bien, los productos cosméticos tienden a ser muy costosos. Si miran nuestra crema para los ojos, es bastante grande. Otras compañías las venden en pequeños envases y te dicen que uses una pequeña cantidad porque la piel de tus ojos es diferente a la de tu cuello. Eso es ridículo porque la piel es simplemente piel. La piel de tus ojos es la misma que la de tu cuello. Es por eso que con nuestra crema para los ojos puedes tomar una buena cantidad en tus manos y ponerla en todo tu rostro, cuello y parte posterior de tus manos ya que obtienes bastante por un bajo precio. Los cosméticos necesitan ingredientes para ayudar con la absorción pero el producto también tiene que quedarse en la piel. Como tal, es esencial aplicar una buena cantidad. Cuando compras dos kits obtienes cuatro. Así es, dos son gratis, dos son gratis. Buscamos varios métodos para poder vender estos maravillosos productos al menor precio posible. Si compras cuatro kits, cada kit cuesta la mitad del precio de un solo kit. O sea, una doceava parte del costo. Una mujer me dijo que no podía usarlo porque era muy económico. Ella usaba productos que costaban mil dólares cada uno. Como era tan económico, ella dijo que no podía usarlo. Esa persona que usaba marcas de lujo compró nuestros productos como un favor a un amigo. Ella luego pensó cómo puedo usar este producto tan barato en mi rostro cuando he venido solo usando productos costosos en mi rostro. Así que ella se lo aplicó en su parte trasera y en sus pies. Después de hacer esto por un mes, la piel de su parte trasera y pies mejoró. Así que ella empezó a aplicarse nuestros productos en su rostro y el resto de los costosos productos en su parte trasera y en sus pies. Entonces, en términos de calidad, estamos seguros de que no hay otros productos en el mundo que puedan igualar nuestra calidad. Muchas personas que usaban las llamadas marcas de lujo me dijeron que no se habían dado cuenta lo grandiosos que eran nuestros productos hasta que los probaron. Significa que la calidad de los productos no se basa en lo lujosa que sea la marca. Hay marcas cosméticas famosas que son de alta calidad. Sin embargo, estos productos tienden a tener demasiados costos añadidos. El 30% o 40% del precio es para cubrir los costos de publicidad. También incluye las cuotas de los almacenes. El 70% o 80% del precio se desperdicia en cubrir estos gastos en vez de invertir en el producto. Además, se gasta demasiado dinero en hacer estos envases. Pero, en el negocio de Atomi, hacemos nuestros envases limpios y simples. No gastamos nada extra para chapado en oro. Nada extra en los envases. Así que, no añadimos ningún costo extra e hicimos los productos solo con los materiales necesarios. Bien, debido al bajo precio de estos productos, habrá mucha gente que no comprará los productos gracias a sus dudas y no por el hecho de ser económicos. Entonces, simplemente prueben primero los productos. Si no están satisfechos con ellos, solo tráiganlos de vuelta y la compañía va a cambiarlos por un nuevo producto o les reembolsará el dinero. Esto hará que sea más fácil cuando hagas el negocio porque puedes decirles con confianza a otros que los prueben y si no les gusta que los devuelvan. Bien, cuando prueban nuestros productos, ustedes son expertos que determinan si deberían continuar usándolos o no y si es un producto del que le puedan hablar a los demás. Eso lo deben determinar ustedes. Levanten la mano si no creen que puedan hacer esto. Todos ustedes son expertos ya que usan esta clase de productos a diario. Sé que algunos de los que están aquí vinieron como consumidores porque les gustó el producto y querían tener más información sobre el mismo. Otros vinieron porque escucharon que pueden ganar dinero y quieren ver si pueden hacer este negocio. Como tal, yo creo que muchos de ustedes están aquí porque no saben si deben hacer este negocio. Sí. Para decidir si deben o no hacer este negocio, ustedes necesitan determinar si el negocio funcionará al nivel fundamental. Esto tiene que ser el factor clave en su decisión. En lugar de ceder a sus emociones o a su simple deseo de hacer dinero, deben tomar una decisión racional con la cabeza fría. Ustedes son las únicas personas que pueden determinar si este negocio va a funcionar o no como lo imaginan. Hay un principio fundamental que hace que este negocio funcione. Todos los productos que manejamos en esta empresa son necesidades diarias que todos usamos comúnmente. Incluso si no tuvieras dinero, usarías estos productos. Estos productos se venderán incluso en malos tiempos económicos. No tienes que preocuparte porque no se vendan debido a una recesión. Ahora, ¿no se lavarían los dientes si estuvieran en dificultades económicas? No importa cuántas deudas puedan tener, aún así se cepillarían los dientes y también lavarían su cabello. Estos productos no se afectan por la economía, se van a vender. Siempre que estas necesidades diarias sean de la más alta calidad y se vendan al más bajo precio, el negocio siempre va a funcionar. Entonces, ¿cómo es que determinan la calidad del producto? Pueden descubrirlo usando el producto. Como todos ustedes aquí son consumidores expertos, podrán determinar rápidamente si lo seguirán usando o no y cómo se compara con los productos que han venido usando a diario. A pesar de que no sean fabricantes expertos, son especialistas en relación a seleccionar productos como consumidores. Puede que no sepan analizar los costos de producción, pero sí tienen la habilidad para sentir y determinar si un precio es demasiado alto o accesible y en función a eso, determinar si lo compran o no lo compran. Usando el conocimiento experto que tienen como consumidores profesionales, pueden determinar si estos productos se van a vender o no y esa conclusión a la que llegan será la más acertada. Confíen en ella. Prueben el producto y véanlo ustedes mismos. Así entenderán el producto. Si los productos son de la más alta calidad y al más bajo precio se van a vender, ¡claro que lo harán! ¡Se van a vender! Créanme, eso se los puedo asegurar. Tenemos una condición. Cuando seleccionamos los productos en Atomy, si alguien nos trae un artículo que sea único o especial, nosotros no lo vamos a manejar. Si alguien trae algo especial y dice es algo que nunca ha visto antes, yo ni siquiera lo miro. Así que, por favor, no recomienden algo que es único porque lo voy a ignorar. Entonces, ¿qué es lo que atrae mi interés? Productos que todos puedan usar. Productos que se vean normales y que todos usemos diariamente. La pasta dental y el cepillo son los más comunes. Los cosméticos también son normales. Son productos que puedes encontrar en cualquier parte. Si estos productos son buenos y de bajo precio, no fracasarán en venderlos porque es algo seguro. Pero... si tratas de vender algo que el mundo no ha visto, no sé si le irá bien o no a menos que lo pruebe. Con tantas personas que hacen el negocio Atomy y ponen su vida y sustento en el borde, no quiero añadir más riesgos tratando de vender productos que tienen futuros inciertos y que no han sido probados antes. En cambio, manejar productos que todos usan diariamente los cuales reducirán nuestra calidad de vida si no los usamos un día y vendiéndolos al precio más bajo con la más alta calidad es el camino más fácil de tomar. Así es, como puedes deshacerte de los riesgos. No hay peligro en eso, pero solo es posible con talento. hay que tener talento. Atomy tiene la habilidad de volver nuestros productos número uno en calidad. Seremos número uno en estructura también. Como tal, siempre hablamos de calidad absoluta, lo que significa que la calidad no puede ser mejor. Se preguntarán, ¿cómo Atomy puede siempre manejar productos de calidad absoluta y mantenerse número uno cuando es común para otras compañías probar y desarrollar tecnologías para superarse entre sí? ¿Cómo pueden decir que Atomy es el número uno y declarar que solo manejan productos de calidad absoluta? Lo digo con valentía porque no desarrollamos las tecnologías y no fabricamos nuestros productos. ¿Eso qué es lo que significa? Podemos seleccionar libremente otros negocios que tienen los productos de la más alta calidad y la mejor tecnología en cualquier momento. Así nos volveremos número uno. A pesar de que hay muchos negocios, solo seleccionamos aquellos que tienen el menor costo de producción y son número uno en términos de calidad. Si seguimos así seremos número uno. Atomy algún día hará su propia fábrica pero solo hacemos esto porque tenemos una razón para hacerlo. Actualmente estamos haciendo cosas para ayudar a la gente alrededor de nosotros. Pero cuando veo gente discapacitada o minusválida obligada a quedarse en casa y dándoles todo siento un enorme dolor dentro de este corazón. Quiero proporcionarles un sistema donde ellos puedan salir y volverse más activos. Esas son algunas preocupaciones que tengo. Por eso quiero crear un lugar para la gente donde aquellos que sean discapacitados o miembros más débiles de la sociedad puedan trabajar. Eso es algo en lo que siempre estoy pensando. Entonces como nos referimos generalmente a nosotros mismos como una empresa social creo que es necesario estratégicamente empezar investigando formas en las que podamos devolver y ayudar a la sociedad. En vez de solo darle a la gente que lo necesita creo que debemos crear un sistema donde estas personas puedan salir por su cuenta para volverse autosuficientes y ayudarse mutuamente. De esa forma todos podemos sostenernos juntos con nuestros brazos alrededor de los demás. Al hacerlo podremos sentirnos orgullosos de la forma en que vivimos. Si en verdad piensas en la frase apreciar el espíritu que es la primer parte de nuestro lema necesitamos considerar la mentalidad de la persona cuando ayudamos a los demás y proveer una base donde todos podemos convertirnos en buenos compañeros. En vez de enfocarnos en hacer ganancias siempre y cuando podamos mantener el negocio creo que es importante invertir en nosotros mismos para hacer esto posible. Así que una vez el sistema de bienestar es creado estaba pensando en usar algunos de los fondos para crear fábricas e invertir en otras áreas para hacer que esto pase. Pero me di cuenta que esto podía ser difícil ya que la meta de una compañía es obtener ganancias. Mientras no fabriquemos nuestros propios productos podemos tener los productos de la más alta calidad que son productos de calidad absoluta porque somos capaces de seleccionar lo mejor y volvernos número uno al hacer el negocio con esas empresas. Así que Atomi tiene planes de hacerlo a nivel global en vez de solo seleccionar negocios en el mercado doméstico. Por ejemplo no venderemos solo productos coreanos en Estados Unidos Canadá y Japón también tendremos productos japoneses y los venderemos en Corea Estados Unidos y Canadá además venderemos productos japoneses dentro del territorio japonés. Les comento también que otro ejemplo de lo que estamos planeando es comprar productos en América del Sur para después comercializarlos y venderlos globalmente. Eso planeamos. Con cada uno de los productos que manejamos en Atomi buscamos que sean de calidad absoluta que nadie más será capaz de alcanzar. Muy bien pero ahora ¿qué significa la palabra absoluto? Cuando yo estaba en el ejército era un electricista que instalaba líneas de teléfono si quieres instalar líneas de teléfono necesitas escalar postes muy largos de teléfono aunque se instalaban en el suelo algunas veces en general tenías que escalar el poste con garfios y luego usar un cinturón que fuera capaz de soportar tu peso. Sí yo hice eso en el ejército por tres años. Cuando estaba ahí en el cuerpo de artillería solía hacer competiciones de escalada de postes y como yo estaba en la división de artillería tuve que participar en esos eventos la competición era para ver quién era capaz de escalar el poste en el menor tiempo. En general tú tenías que colgar tu sombrero o hacer alguna cosa similar en la cima de estas líneas de teléfono. Si tienes el rango de sargento puedes hacer esto en 12 o 13 segundos pero si eres privado o corporal deberías ser capaz de hacerlo en 18 segundos. Entonces empecé a preguntarme qué tan rápido podía subir y bajar el poste si lo hacía lo mejor que podía. Como esto era una competencia todos los soldados de las otras divisiones hacían su mejor esfuerzo también así que tenía que estimar cuál era el mejor tiempo posible y lo hice poniendo el poste sobre el suelo y luego haciendo una carrera de ida y otra de vuelta. Entre hacer una carrera de ida y vuelta con el poste sobre el suelo y subiendo y bajando el mismo poste ¿cuál sería el menor tiempo posible? Nadie podría ser capaz de escalar el poste más rápido que una persona que hace una carrera de ida y vuelta a lo largo del poste como no hay nadie que pueda escalar lo más rápido que una persona que hace una carrera de ida y vuelta a tratar de lograr ese tiempo se vuelve una meta absoluta. Así que puede que seas capaz de escalar igual de rápido a una persona que hizo una carrera de ida y vuelta dándolo mejor que tengas pero nadie puede hacerlo más rápido lo que lo hace una meta absoluta. Después de poner el poste sobre el suelo y hacer la carrera de ida y vuelta creo que fueron 3.6 o 3.8 segundos. Ya pasaron 30 años ténganme paciencia. Yo escalé un árbol porque la gente preguntaba si podía hacerlo. Mi barriga no era tan grande cuando estaba joven. la imagen la imagen me hace ver pesado pero era bastante ligero en ese entonces. Sí. Entonces establecí eso como mi meta y empecé a practicar. Con trabajo duro fui capaz de hacerlo en ese tiempo. Ahora ¿existe alguien en el mundo que pueda superar 3.8 segundos? No, no hay nadie. Pero pude lograrlo porque establecí esa meta. Sí. Como tal tener una meta que nadie en este mundo fundamental y teóricamente pueda superar es lo que llamamos una meta absoluta. Este es un ejemplo de meta absoluta. Por eso esta clase de meta absoluta donde los productos son de calidad absoluta y vendidos a un precio absoluto solo se puede encontrar aquí en Atomy. A menos que la industria actual de mercadeo en red esté realmente preocupada por tratar de competir justificadamente con otros canales de distribución esta clase de negocio perderá su lugar en el futuro. Eso se los puedo asegurar. Los consumidores no carecen de pensamiento. Además no hay muchos oficiales de gobierno y tampoco burócratas. Podría ser difícil crear cualquier regulación pero mientras pasa el tiempo ellos serán capaces de diferenciar todo. Si se ponen restricciones y los consumidores no dan la bienvenida a esta industria el mercadeo en red perderá fuerza. Sí. La mayoría de negocios de mercadeo en red hasta ahora han venido actuando para su propio beneficio. Ellos dicen que los productos son buenos pero la mayoría son muy costosos. Si la compañía es de Estados Unidos o de Corea son iguales. Desde que llegó Atomy nunca hemos considerado las otras compañías de mercadeo en red ventas puerta a puerta y compañías similares en la industria como nuestros competidores. Han sido excluidas de nuestra lista de rivales. En cambio consideramos otros canales de distribución como oponentes. Yo creí que si nuestros productos no eran mejores y más económicos que otros en tiendas de descuento redes de telecompras y centros comerciales por internet no duraríamos. Quiero decirles que Atomy es una compañía de mercadeo en red. Debido a otras situaciones en las que otras compañías de mercadeo en red incurrieron la gente ha estado criticando esta industria y la sociedad tiene un estigma negativo acerca del mercadeo en red. Como resultado mucha gente no desea hacer este negocio. Yo no quería ser como esas compañías de mercadeo. Yo tenía experiencia en la industria manufacturera. Cuando era un trabajador asalariado mi trabajo era crear autopartes con plásticos de ingeniería durante 17 años. En 1992 aprendí el negocio de mercadeo en red en Australia y pensé que era la clase más hermosa de mercadeo del mundo. No pude ver problemas en él ya que usabas buenos y económicos productos y luego informabas a la gente alrededor tuyo al respecto. En vez de gastar dinero en publicidad la persona que presenta los productos a los demás a través de mercadeo boca a boca será compensada por solo hacer esto. No vi ninguna falla en el uso de productos que fueran buenos y económicos ni en devolverle a los consumidores al compensarlos. Cuando volví a Corea la gente estaba participando en varios esquemas de pirámides en ese tiempo los cuales causaron problemas a mucha pero mucha gente. No quise ser parte de tal negocio. Cuando mi esposa me dijo que dejara de hacer el negocio de mercadeo en red en verdad quise dejar de hacerlo pero tenía ese recuerdo en mi cabeza del mercadeo en red que conocí. En los libros el mercadeo en red era encantador y perfecto pero en el mundo real no coincidía con lo que decían los libros. Empecé a buscar una compañía que siguiera los libros y las teorías que vi pero no pude encontrar ninguna que lo hiciera. Entonces al final quise crear la compañía yo mismo y no funcionó olvidaba todo el concepto. En verdad quería empezar una compañía de mercadeo en red que siguiera la teoría del libro. Era muy insignificante al principio. Si la compañía pudiera crecer fundamentalmente por medio del manejo de necesidades diarias que fueran de alta calidad y bajo precio no habría forma de fracasar. Eso se los puedo asegurar. Así que yo empecé esta compañía creyendo que solo crecería incluso si empezaba pequeña. Es más no vi a las otras compañías de mercadeo en red y ventas puerta a puerta como si fueran nuestros consumidores. En cambio si pudimos competir con otros canales de distribución como tiendas de descuentos telecompras y centros comerciales por internet proporcionando mejores productos de calidad a bajos precios entonces hubo una razón para que existiéramos en distribución. si eso no hubiera sido posible entonces no tendría sentido. Por eso la compañía que empecé con el deseo de emular a la compañía de mercadeo en red que leí en los libros era Atomy. Yo creí que funcionaría siempre y cuando siguiera los principios. Los árboles empiezan como pequeñas semillas que continuarán creciendo siempre y cuando reciban agua fertilizante y luz solar. Así se vuelven grandes siguiendo algo simple como las leyes de la naturaleza. Igualmente si un producto es de uso diario de alta calidad y asequible no hay razón para que no se venda. Yo creí que mientras que la gente que no tenía trabajo deseara hacer este negocio definitivamente crecería. Si ese fuera el caso esto funcionaría. Así que planté esa pequeña semilla la regué la alimenté y la puse al sol. Empecé esta compañía con esos sentimientos y ha crecido a un paso alarmante. Atomy ya ha empezado a hacerse un nombre por sí mismo como una compañía de mercadeo en red y creo que nuestro papel se volverá mucho más importante. Volvámonos una grandiosa compañía de mercadeo en red que va por el buen camino al seguir nuestra visión y principios. Atomy ya ha empezado su viaje como una compañía modelo. Ya hemos empezado a cambiar la industria del mercadeo en red en Corea y continuaremos siendo un líder en ese aspecto. Espero que cambie los aspectos culturales también incluso cuando entremos a los mercados japoneses y también estadounidenses del sudeste asiático y europeo. Yo creo que vamos a ser capaces de cambiar los atributos culturales del mercadeo en red. Por eso debemos dar lo mejor para volvernos más legítimos, más éticos y más conscientes cuando hacemos este negocio para que podamos convertirnos en un ejemplo de compañía como en los libros. Debemos seguir los principios con relación a los beneficios de los consumidores. Los consumidores deben comprar los productos por su propio beneficio. Aunque somos nuevos en la industria del mercadeo en red, necesitamos seguir estos nuevos contenidos culturales y volvernos una compañía que sea un ejemplo consciente para la gente. Como la historia del mercadeo en red a partir de ahora será escrita por Atomi, creo que es necesario empezar a proponer desde ahora los estándares y eso se volverá una realidad en un futuro cercano. Espero que todos ustedes puedan vivir vidas exitosas con la empresa Atomi. Terminaré con esto. Gracias por escucharme. Gracias.